Este es un desastre, me voy. Yo tengo que hacerme un estudio en el cardiológico. ¿Y ahora? Porque soy hipertensa y ahora me voy, pero me inturno. El año que viene, me atiende. Me parece, mira la cantidad de gente que hay. ¿A qué hora viene usted? Hace dos horas. Vale. Ellos buscan su comodidad y nosotros tenemos que sacrificarnos acá en el rayo del sol. Esto es por achicar el horario. Hubiesen esperado un tiempito. Claro, hubiesen esperado por lo menos todo diciembre. Además que no está todo el personal tampoco. Claro, ese es el problema. Ese es el problema que no está todo el personal y eso va muy lento. Vacaciones anticipadas. Seguramente, sí. ¿De qué hora que está usted? Ahora hace dos horas más o menos. Y acá en el sol. Yo lo que estoy queriendo es entrar por lo menos. No sé cómo solucionar, pero seguramente ahí adentro tienen algunas medidas, como poner un poco más de personal para empezar. ¿Han cortado el servicio en el horario despertino, verdad? Es por eso esta situación. Esa es una. Y otra, en mi caso particular, en el ex aeroclub no tienen reemplazo la persona que hacía. Ahí somos menos personas, pero igual ya venimos a sumar. Estuve haciendo otro trámite antes adentro, también entre muchas personas. ¿Han vivido una situación como esta acá en Dioscuaro alguna vez? No, es la primera vez. Nunca antes. ¿Necesita sí o sí hacer los trámites hoy? Sí, por eso precisamente estoy acá. Si no, ya me voy a hacer rato. Bueno, es insufrible estar bajo el sol. Una persona de edad mayor no puede estar tanto tiempo en el sol. Que rigurosamente todos los meses lo descuentan y no lo merecemos esto. ¿Es la primera vez que le pasa? No, todos los años ya. ¿Siempre? Siempre. ¿Tiene que hacer sí o sí usted en sus trámites hoy? Tengo que hacer operado del corazón y tengo que venir yo a hacer los trámites. No lo merecemos esto. Esto es inhumano.